En el este de Los Ángeles también, y la familia Palacios, hasta Los Ángeles, California compadre, muchísimas gracias a todos ustedes. Y nos vamos con más música, este tema quiero dedicársela a todas las mujeres lindas, a todas las mujeres hermosas, a todas aquellas fresas que ya no toman tequila, ya quieren puro whisky, a todas aquellas viejas fresas, a todas las que dicen, obi, 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 dedicada para todas aquellas mujeres personas, porque todos conocemos a una, Michelle, se llama, Rosita Fresita, Rosita Fresita, para todas las personas, es correcto, papá, suéltala, 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 suéltala. Música Es una chica muy, muy especial La que se la lo haré, la vivir Ahora ya tienes un nuevo amor Pero de mí nunca olvidarás Porque yo fui el primero en su vida Rosita, bonita Mesitas, rosita Rosita, besita Dame un besito en la bonita Rosita, bonita Eres la niña más bonita Rosita, besita Dame un besito en la bonita Y por ahí chica en ese Ese ruido, mi piel Soy chica muy, muy especial La que se la lo haré, la vivir Ahora ya tienes un nuevo amor Pero de mí nunca olvidarás Porque yo fui el primero en su vida Rosita, bonita Mesitas, rosita Rosita, besita Dame un besito en la bonita Rosita, bonita Rosita, eres la niña más bonita Rosita, besita Dame un besito en la bonita Rosita, rosita Rosita, besita Rosita, besita Y el aplauso señores es para todos ustedes Y ya veo toda la gente agüitada Yo quiero ver dónde está la gente más desmadrosa Yo quiero ver arriba de las manos De las mujeres bellas A dónde están las mujeres hermosas arriba de la mano Sobre todo las chicas guapas, las chicas lindas Hay o no hay, y el grito de las mujeres Y el chifrío de los caballeros vírgenes Ellos y les creo, las mujeres no, mentirosas Ya no hay mujeres vírgenes Hombres vírgenes tampoco, nada más los tepos Porque los tepos, es malo, voy a sacar una duda Muchos dicen que los teporochos Pero no, nada de eso Los tepos significan hombre fiel, hombre honesto Es correcto, compadre Y quiero dedicar este tema a todas las mujeres Que son los más hermosos de este planeta Lo que Dios nos dio lo más bello Que son ustedes las mujeres Se llama El día en que te conocí Algo rico de la producción 2020 Suéltala cachorro Suéltala Suéltala me quedo Yo quiero que salgan a las niñas más hermosas que tengan al lado Y si no tienen a las niñas hermosas Pues al machete que traigan ahí Y esto va para ti Con amor Che Mis mochas El día en que te conocí Me enamoré Nunca yo me imaginé Entrégame a ti Con locura y pasión Yo me entregué Todo este corazón Yo te lo El día que te conocí Me enamoré Tú llegaste a vivir así Sin querer Sin querer Día que te conocí Yo me enamoré Y a tu lado conocí El amor Dentro de mi corazón Floreció Un amanecer Del amor Día que te conocí Me enamoré Tú llegaste a vivir así Sin querer ¡No! ¡Venga! 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 El día en que te conocí me enamoré Nunca yo me pasé en mi regalo de ti Con locura y pasión yo me entregué Todo este corazón yo te lo doy El día en que te conocí me enamoré Tú llegaste a mi vida sin querer El día en que te conocí yo fui feliz El día en que te conocí me enamoré Tú llegaste a mi vida sin querer Escucha, chef Báilame, mi cálava Báilame Báilame, Gareli Y el patinito Y está ahí nada más que el aplauso es para toda la gente que se vino a divertir esta noche Y a dónde está toda la gente que está tomando Arriba el pomo, la chela, el whisky y todo ¡Eso que el otro! No hombre, están bien agüitados A dónde se fueron los carnavaleros que ya estaban bien prendidos Ya nos abandonaron Los extrañamos de veras Madre, véngase para acá La madre, porque ya estaba hasta la madre Las madres, los fueron Ok, señores, ha llegado el momento Ha llegado el momento de que tú, caballero Tomes a tu amiga A la que te gusta A tu esposa A la amante A la que hayas traído Te la acerques De la cintura atrás, compadre Y acerques el camarón bien sabroso Y le digas Y le dedicas esta canción que se llama Tú, la más hermosa Y le damos De un lado Alón De un lado Alón Y se la cantamos Ok Tú Eres la mujer más hermosa que soñé Tú Eres mi cielo, mi vida, mi experiencia Escúchame, ché Cuánto te quiero ¡Suéltame, sabor! ¡Suéltame, sabor! ¡Suéltame, sabor! ¡Suéltame, sabor! ¡Suéltame, sabor! ¡Suéltame, sabor! Tú, eres la mujer más hermosa que yo soñé Tú, eres mi cielo, mi vida, mi experiencia Y tú, eres mi sueño hecho realidad Tú, me miras y me besas como un loco de amor Me gusta de rosas, me gusta de vacías Y nadie como tú contigo quiero estar muy feliz Y eso va, hazme aquí Y mi compañero Armando, hazme aquí Y tú, eres la mujer más hermosa que yo soñé Tú, eres mi cielo, mi vida, mi experiencia Y tú, eres mi sueño hecho realidad Y tú, me miras y me besas como un loco de amor Me gusta de rosas, me gustas, me fascinas Y nadie como tú contigo quiero estar muy feliz Y tú, eres la mujer más hermosa que yo soñé Y tú, es la mujer más hermosa que yo soñé Y quiero estar muy feliz Y continúe se mostrando, ya podemos acumar a la gente Y recuerdos a seducos, dicen que quieren pasar la noche con ellos ¡Espera! ¡Eres tan enamorado, me gustas, me fascinas! Y nadie como tú, contigo, quiero estar muy feliz ¡Eres tan enamorado, me gustas, me gustas, me gustas, me gustas! ¡Eres, pobre, más duro de, no, poco esta noche! Dedicada, este tema se los quiero dedicar a todas aquellas mujeres Que les gusta jugar con nosotros los hombres Nosotros, que Dios en nosotros puso fidelidad Que Dios puso nosotros los hombres amor Y ustedes son tan ingratas, compadre, que nos engañan y no se deciden Y nada más es pura lujuria con ustedes Se llama, no es amor, es un tremendo deseo, cachondeo, lujuria Dedicada para todas las mujeres gachondas ¡No! ¡Suéltala, cachondo! ¡No! ¡Baila de astro! Si aunque tú te estás enamorado, miras de un rostro de tentación Sus espigas y me miras con al lado No puedo quererte como tú a mí No es amor, no es amor Solo soy adentro contigo Solo soy adentro contigo No es amor, no es amor No quiero que te claves contigo Me quedó tu corazón Y yo quise lastimar recycle Perdón, perdóname Mal intención hasta la relación ¡Suscríbete! ¡¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No me pides! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.